Hostia ¿Viste el debajo? Mira que hombre Mira pase de hecho, eh Asistencia de Iniesta, y que hable Venga, esa te la paro ahí, tranqui Vaya puto tibio, tú Y... ¿Y qué? ¿Y una pizza albaco? ¿Pero tú eres tonto? Ah, eso ya va a bacon, ¿no? ¿Y queso? Hostia, para la pizza llevan queso Bueno, todas no, pero... ¡Ay! Fuck Estoy con un cuchu la gente Yo sinceramente Me cagaría encima, tío Yo creo que es worth Con los más 5 años cagando de encima Ya no está worth Ya Supongo Con todo lo que he pasado, ¿vale? Vale, vale, vale No me ha dado un amador Es que joder Esto ha sido un proceso súper difícil Noo De hecho, alguna vez He estado haciendo streaming Y he hecho la de... Bueno, gente, me tengo que ir a cagar, ¿sabes? No, si ya, si... Me acuerdo Que un día te hostia y te fuiste a cagar, ¿sabes? Y no viniste como en media hora Y ya había cortado ahí todo Y luego corté el streaming Porque encontraba medio estómago, ¿sabes? Hombre, como me hagan la gastroscopia así Me digan que si te lia como una cara Oye, ¿cómo es este tío nivel 4? Perdona ¿Cuántos minions he perdido? ¿Cuántos minions he perdido? No, 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 no Pues soy imbécil Algún minions habré perdido, yo creo A uno que a otro ¿Qué os acordáis? ¿Cuando el 3 de mi eran como 20 segundos de Coulomb? Bueno, 20 no Pero por lo menos 18, 19 si querían Qué locura, tío Y muteado O sea, eso podría haberse Podría haber salido fatal Podría haber salido horrible Nomás que le he quitado tiempo, picho Podría haber salido Bueno, es que... Uf Lo mal que voy a haber salido Me reportan Me insultan El Cuchulain se escapa Mi pelea ya no me ayuda en todo el game O sea, podría haber sido O sea, podría haber sido O sea, lo que podría haber sido, cabrón ¿Cómo haces para tener los FPS a tu lado? Dale F8, loquete Venga, un Grispyo y te le pisa ¿Qué remedio? ¿Este tío se ha pillado un puto Genjis? Let's fucking go Esa sea es rica Aún no creo que hace Mulan Espero que... Espero que no esté en el... Espero que no esté en el... En el Pain, la verdad Pero es que el cambio es horrible Me refiero, no es ningún buff Oh, ahora puedo meter el knock-up Genial Ahora solo me tengo que preocupar Porque mis habilidades son una puta mierda Mi 3 sigue siendo una estafa Aunque me pueda mover Y soy el dios más que hable del juego Estupendo, tío ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va tu día? Una mierda, sinceramente Pero bueno Se ha mejorado el TP también Pero ese tío está loco ¿Qué hace? Oh no ¿Tú me estás viendo la Ixhell? No puedo de que pase Ah, que es support Tienes support ¿La Ixhell o no? No ¿Y qué cojones está aquí, tío? No, yo pasé el soco Échate una curilla Sí Échate una curilla, va Sí, sí 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 ¿Viste? ¿Dónde vas? No tiene ulti, no tiene ulti No tiene ulti No tiene ulti Me esperaba algo en mi 3 No Uno porque está full de R Y dos porque venía la gorda Locura Eso que la grilla No podemos esperar Sí No, de nadie No lo ve No sabe por culando No sabe que estoy bien No No, no, no O sea, no sabe Que no, de verdad que no Vaya 100% no te sabe No le matamos Con las bromas No le matamos Con las bromas Sí, sí No importa ¡Ay! Ha muerto, ha muerto, ha muerto Bueno, no has hecho nada No, no lo cae Cuando se ha dado un puto GX de primero Que se ha hecho un GX de primero Mira que eres vos Y encima falla Tú eres malo, eh Andraul ¿Vale? Andraul, ya Oye, ¿qué hace? Ah, sí, me ganas Joder A veces un poco tarde Vaya, es uno más raro, pues Oye, este tío no tiene uno, eh ¡Eh! ¿Y ese de R? A ver, ¿dónde vas, hijo? Ven aquí Y me mete la torre, tío Aquí, no, te mata Te mata, te mata, te mata Viene el dato, viene el dato Bueno ¿Lo mató? ¡No! Tal vez hay quien muera ¡No! ¿Y te salvas? ¡No! ¿Y si se suicidaba por matarme? Este muerto de hambre, tío ¡Y tú no matas más, hijo de puta! ¿El qué? ¿Tú por qué? ¿Cómo te vas? ¿Me dejas aquí, lado? Culpa mía, culpa mía, culpa mía, culpa mía Cuérete conmigo, animal Culpa mía, culpa mía, culpa mía, culpa mía Es el fan, el fan de la partida anterior La próxima vez La próxima vez te juro Te juro que te haré igual Tener a dos cerca Para que te corte el max Culpa mía, culpa mía, culpa mía No, no, la próxima te la voy a reír Brother, pero si el tío Me podía haber matado 20 veces Solo que había por ti Unimeable Bueno, a lo mejor no tenía ninguna habilidad ¡Qué locura, tío! Y se da la culpa Que sí, que sí, que culpa mía Que culpa mía, que culpa mía, brother Hazme caso Tú sabes que estamos en prisión break, tú Que locura Que sí, que sí, que culpa mía ¿Qué dices, Amito? Culpa mía, culpa mía ¿Viste ayudar ahí con toda alguna fe? Que sí, que sí, de verdad Que culpa mía, tío Lo siento Pudiendo me haber escapado Y mira el jambo este, tío Escapado por donde, picha Hombre, mientras iban a por ti Porque te estabas tirando TP Yo podría haberme ido por detrás Pero no, no Ahí siento buena gente, tal Picha, pero si te he visto Yéndote por detrás Ahí en la boca, tío Finalmente te he ido Te he visto irte para el blanco ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si hijo de ahí con un puto macho ¿Qué estás hablando? Hostia Picha, si un poco más Escapado por donde te da dominación, tío A mí, las ventas Mira, todavía Pero es que Las mentiras y las faltas de respeto Si un poco más Y te vas a dominar, tío Pero que dices, anda Que no vengan más, tío Es que voy a lichar Te lo meto con otros huevos, hombre Va aquí a lichar Vete tu silencio ahí Joder, Julio Es que no eres tremendo la tela, tío Ni un storm, ni un nada, loco Es que, picha, me han puesto nervioso Es que mira, mira ¿Veis como vengo? Porque sé que hay alguien Julio ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Toma Toma No, no Estoy playing with them Sí, sí No más, que vengas No, no Que está, es al otro, es al otro Gordo, gordo ¿A qué le importa este? En serio, eh, fuera broma Mira, mira, mira Si se está chocando con una pared Tú Ahí mismo, silenciado Se ha majeado Tenemos alguien detrás, Julio Adiós Adiós Julio, Julio, trámenos Sí, en ello Hola No Sí Cuidado, el empujón Los tuneo No, no, no Porque tengo un varón medio, tío ¿Cómo se ve? Julio va a venir de la casa hoy ¿Otra vez? Julio, me estoy matando el vapor Cuidado ¡Mírale! Ven aquí He fallado Julio, me muero Me van a matar a todos Me van a matar a todos Julio, Julio Eyyy Julio, Julio, Julio ¿Eres un cagón? No Ah, vale, vale Pensaba Julio, Julio, que no me da tiempo Tú, que está el cucho al lado Cucho, cucho detrás Cucho detrás ¿Qué coño? ¿Qué te ha pasado esto? Julio, 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 Julio La palma Y se tira por mí Porque me da de rebote, tío Me quedo calvo, tío Me da de rebote la última cucho line, tío Por ultear a tu lado, ¿sabes? Para hacerte Bueno, para hacerte pill Para matarlo después Ha sido nefasto Ha sido nefasto Ha sido nefasto Encima viene Oye, mi pele Viene para robar, tío Ha venido tres horas tarde O sea, ha venido tres horas tarde Viene a robar O sea, pero este es otro rollo, eh Lo de la pele es otro rollo, yo creo Es que, cabrón Qué mal matchup, tío Tengo, eh Es que a ver, estás troleando Que no, estoy troleando, tío Deja de venir, picha Que si vienes tú, viene todo el mundo Ven cuando vienen los otros Pero es que yo he ido porque te estaba yendo Que no me estaba yendo, tío Ah, vale, no estaba en el blue No, ha venido después Cuando te has tardado media hora en TPR Y luego has venido He fallado el freeze Luego tú has fallado el uno y el tres Vale, vale, el fallo, vale, el que fallo el freeze es culpa Hombre, pues claro que sí, cabrón Me dice, va, dale un free, lo sé qué Vale, 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 vale Lo que me faltaba fue por scooching Vale, vale, vale Tía, tío Es que hay gente que hará durar en este mundo, tío Y luego está el blue Va, voy otra vez, por favor, va Que no, que no, de verdad que nada me falta, tío No, en serio, que voy a hacer te apoyar Que nada me falta, nada me falta Voy a apoyar Sí, sí, te voy a pegar todo eso Sí, pero ¿por qué no vienes? Me muero, gordo Mira el tato No, no he querido que fuese, pues Vaya tú Qué buen programa, ya tú, eh Allá tú Eh, papito Vente a Barcelona a echar un padel, ¿no? ¿O qué? Estoy tirando, culo No morirás, ¿no? No sabe No tengo ulti Ay Dios mío, tío Qué mal, tío O sea, que un cuchula Con cero ítem de daño Me esté ganando la pelea, tío Me está pareciendo surrealista, tío O sea, si es que le quito 20 con la pasiva, tío Le quito 20 con la pasiva, tío Qué bien, mi jungla ha aparecido con el mapa A ver, el padel es un extra, papito Qué disomática el jungla, picho Cuño Ah, joder Hace falta wards No, si sabía que me estaba viniendo Lo que pasa es que me molesta perder la pelea con Tom Cuchulain, tío Poli no renta con Ibir Que no voy a hacer esa mierda de build, tío Me siento una build normal Voy a hacerme lonis Y luego de último me hago El F.I.R.O.P. y ya A ver, sí que es verdad que el papito no tiene muy buena pinta de jugar bien al padel A ver De todo se sale, ¿sabes? Nah, es que le voy a meter un mate, tío Y el cabrón me va a sacar una clock, ¿sabes? Yo no quiero Me da miedo, ¿sabes? Vas a sacar por 4 y te va a meter un headshot, ¿sabes? Oye, ¿la de este de Kulain dónde está, tío? ¿Está perdida por el camino o qué? Este tiene esta misión, ¿eh? Voy Estoy llegando Ojo, ¿ha tomado el freeze? Vamos He pillado este Arqueo Bueno, hostia ¿Viste el debajo? Mira aquí Mira, pasa, te he hecho, ¿eh? La resistencia de Iniesta Y que hable Venga, esa te la paro ahí Tranqui Vaya puto tío ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Oye, ¿ese a Mordito? Ah, muy bien, muy bien, Anur O sea, vaya puto humillada, ¿no? Cuidado, ¿eh? Es que lo que he hecho no tiene sentido, vaya He empezado a pillar uno, a pillar otro, a pillar otro Parecía un camello, tú Parecía un drag dealer Porque vaya tela ¿Qué pasó este? ¡Uy! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Alguien se ha venido a hacer la run? No sé qué, pero... Mira, mira este ¡Hulid! ¡Ey, nuestros teammates! Sí, hombre La bendita que nos han pegado Los team mates se las han pegado Tú que has sellado un contagio ¿Quién? El puto cuchulain Bueno Ah, que puede pasar por ahí Tío, no se tira Vale, no lo he catao Oh, Forge No es por nada, pero el Javier Ha Es medio todólogo también, ¿eh? Es que es un todólogo, tío No sé, saca tus conclusiones Que puede ser un Todólogo Que sabe de todo, ¿eh? Un maestro lindre Sí Piro, 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 piro Ah, no, no, no Están atos, están atos, están atos Están atos Es que te curo con eso Es una pena que él se ha ido así ¿Con dónde ha caído? ¿Se ha volteado aquí al lado? ¿Qué empuje? ¿Me gusta? A ver, aquí viene, aquí viene ¿Qué va a venir? Bueno, coño, era para meterle un poquito de... 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 de salsa Uy, de salsa De misterio Está abriendo un cofre, ¿eh? Aquí pillo, aquí pillo, aquí pillo, aquí pillo A nadie A nadie ¿Y este? ¿No está la Ixchel por al lado? No, se ha mirado Ese no tiene pasiva, el Gengis, ¿eh? Va, que empuje, que empuje Eh, pero ¿no hace daño o qué hace? ¿Qué es esto? No hace nada Eh, mira la gordita Ah, no Pero qué gordita Si no tenemos... Mira el balón Era de Ixchel Eh, que están en el fire Piroquillo, ¿qué quiere este tío? ¿Julian? Está yendo Que no quiero dejar a este tío solo Ah, que se ha quedado afegado este Joder, anda que... Anda que nos están tirando Toma, matarlos, ¿eh? Hostia, la que le ha caído a la pelea, tú Voy, 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 Julio I'm coming Coño, ¿vos has ido a ir lo que no has hecho esto? ¿Qué se pira? Y ese muro le cagón Pichas mensajes Cada vez más en llegar ¿Y tú? ¿Por qué va tan rápido? Entramos sin the pack Ven pa' aquí, hombre Pon el muro, pon el muro Hostia, Julio No me has dicho dónde Ni a quién Ni a quién Ni a cómo Me has dicho Pongo el muro Pichas, por eso el muro Joder Tú ven aquí Ay Ay Me muero Me morí Ojo, buen muro de Julio A ver, que se ha tirado Me la llevo yo for sure Julio, Julio, Julio ¿Dónde vas? Qué bueno es Hostia Julio Oh Full range Uy, 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 uy Julio 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 No tengo nada más Este, este, este 360 Volvemos, volvemos, volvemos Volvemos, volvemos No tiene bits, ¿no? No Se lo hiteo, eh Se lo hiteo, eh Este Joder, mejor ha dejado el hit del mundo Joder, mejor ha dejado el mundo Qué bien está jugando, tío Jómatele Juega cargado de la pele No, de la pele dirás del sin palos Vamos, a ver No, la verdad es que la pelea ha hecho mejor La verdad es que estoy bien, Julio A ver, ha tenido mejores días Ha tenido mejores días Vamos a dejarlo ahí Ha tenido mejores días Hostia Ha tenido mejores días, gordo Ya está No me va a comentar nada ¿Tú crees? Yo creo que el karma me ha El... ¿Y yo qué hace, picha? El karma El karma me ha castigado Cuando me he tirado el STP, tío Es que Es... Es iluminación criminal, eh Dios Pero bueno, por lo menos He hecho más daño que... Eh, y un solo va Y un solo va Ojo, eh Vaya carrito ¡Gracias!